Hola, hoy damos comienzo a otro nuevo tutorial. En este caso vamos a reciclar una botella de cristal. Es grande, una botella grande. Y no le he quitado la etiqueta porque lo vamos todo a tapar. Vamos a hacer la técnica del steam pack. Como antes hice una dama juana en otro tutorial que tengo una dama juana hecha, pero esta vez me he encontrado una trimallera y vamos a ver lo que vamos a sacar de la idea que tengo yo. Bueno, pues mirad, en primer lugar mirad una cremallera que estaba rota, pero me ha gustado porque los dientes los tiene grandes y entonces pues me ha gustado la idea. Mirad, he pensado en sacar la cremallera en la botella, pegar la cremallera y ir sacando los engranajes que en esta técnica nos valen lo son los engranajes. Y como ya os digo, no he quitado la etiqueta porque luego lo vamos a tapar todo con goma eva. No hace falta tampoco quitarla. En este caso voy a abrir como si estuviera la botella abriéndose la cremallera y de ahí fueran saliendo los engranajes. Es la idea que yo ahora mismo tengo. Quien no haya visto el otro tutorial, mi canal de youtube, pues está puesto. Es una dama juana con la técnica del steampan con engranajes. Bueno, pues vamos a ir. Voy a ir, que he puesto por aquí la silicona ya que se vaya calentando y voy a ir dándole aquí un puntillo para pegar la cremallera. Como si la cremallera saliera del cuello de la botella. Vamos a ver la idea de cómo queda. Como si fuera un escote, como si tuviera la cremallera. La vamos a bajar todo lo que podamos. No, esta en el caso está rota. Pero bueno. Y lo que quiero dejarla que no vaya la cremallera muy tirante porque como vaya muy tirante quiero ir metiendo luego los engranajes. No quiero tampoco mucha tirante que se vaya quedando un poco bofa para que luego lo podamos meter. Bueno, pues abajo voy a darle un punto en el centro. Voy a subir un poco la cremallera que no estorbe. Y aquí, ahora os lo enseño. Aquí, mirad. Aquí le he dado, como esto va a estafarlo, ya nosotros le hacemos hasta donde queramos. Para que quede, esto es lo que yo os digo, que no quede muy tirante para que luego ya, ahora como tenemos que ir pegándole solo la parte tan roja para que nos vaya quedando, que luego le podamos, como si estuvieran saliendo los engranajes de la cremallera. Vamos a ver, voy a ir pegándolo, solo le voy a ir pegando la parte de, esta la vamos a ir dejando un poco bofa, para que no se vaya quedando muy tirante. Aquí no pasa nada. Si sale la silicona afuera, no hay problema porque no pasa aquí nada. Por allá encima lleva la goma eva y todo eso. Vamos a ir abriéndole, haciéndole a ver que no nos quede tirante, que nos vaya quedando, que ahora podamos nosotros con la cremallera, ir metiéndole aquí los engranajes dentro, yo creo que la idea va a quedar guapa. A ver, para que la cremallera va quedando, a ver, esto que se vaya quedando un poco abierto, porque ahora ya quiero yo ir como saliendo, como si los engranajes al pegarlos fueran saliendo un poco de la cremallera. Es la idea que yo tengo. Además, si queda un poco rizadilla, no pasa nada. De todas maneras, le vamos a ir pegando la goma eva, que va a ir justo a donde va la cremallera. Si queremos bajarla un poco más. Bueno, llega hasta ahí para que también se vea. Esta es la idea, así. Bueno, pues mirad, he ido cortando trocillos de goma eva en negro, porque luego de todas maneras tenemos que pintarlo en negro. Entonces yo ya he ido cortando trocillos. Y estos trocillos los vamos a ir pegando a la botella. Vamos a ir echando silicona aquí en la botella. Aquí que no vuelva. Aquí. Voy a hacer trocitos más pequeños. Unos vayan más pequeños, otros más grandes. Los podemos también incluso ir montando unos trozos encima de otros. Ahora lo que tenemos que procurar es ir cerrando la cremallera. Cerrándola no, ir poniéndole a los trozos a donde van los dientes de la cremallera. Cerrándola no, ir poniéndola no, ir poniéndola no, ir poniéndola no, ir poniéndola no. Se acaba la barrita. Cerrándola no, ir poniéndola no, ir poniéndola no. Luego los trozos pueden ir montados unos con otros. Primero vamos a ir haciéndolo de la cremallera y luego ya los trozos. Ya verás cuando ya esté todo. Lo que si va solo que se nos van viendo los dientes y que se vaya quedando así un poco abierta para que luego nosotros podamos meter saliendo de la cremallera los engranajes. Bueno, pues así tenemos que ir haciendo todo el trabajo este. Solo es pegando trocillos de goma eva, que esto luego nos va a dar la imitación de los metales. Como si fueran metales incrustados. Bueno, pues ya luego os enseñaré cómo queda toda la botella porque esto es muy pesado y entonces estaríamos una hora con el vídeo. Bueno, aparte vamos a ir echando. Vamos a echar una poca de cola blanca. Echadillo. Y con una paletina, pincelillo, lo que tengáis por ahí. Y en un trozo de goma eva en blanco. Pues mirad, he recortado y he hecho una fotocopia con engranajes. Más grandes, más pequeños. En este caso voy a ir cogiendo los más pequeños. Los más pequeños porque quiero que ahí los engranajes no tenemos tampoco mucho, un espacio muy grande. Solo van a salir los engranajes a la cremallera. De la cremallera. Y entonces pues quiero buscar engranajes también más pequeños. Este o más pequeños. Ahora, en goma eva blanca. Blanca o en el color que tengáis. Yo tenía esta blanca. Por aquí tengo pegado. Por aquí. Vamos a echarle un poco de cola. Y vamos a ir pegando. Los engranajes. Luego ya los dejamos que se vayan secando. Por aquí tengo otro. Vamos echando la goma. Se pega súper bien. Los dejamos que se seque bien. Y luego ya pues nada más que eso los recortar. Vais cogiendo así los más pequeñitos. Medianillos y pequeños. Para que luego ya los vamos a ir superponiendo unos con otros. Esto luego con las tijerillas de esas con los piquillos si tenéis tijerillas de bordar. Y esas se hacen súper bien. Porque las cosillas chiquitillas y todo. Yo lo hago con las normales que tengo para recortar y yo lo recorto bien. Tienen la punta fina y se van haciendo súper bien. Por aquí hemos puesto unos pocos. Vamos echando porque yo no tengo el cálculo. Pero bueno. Ahí nos harán una farta para ir superponiendo unos con otros y eso. Ya estamos. De todas maneras si nos va haciendo más farta pues luego vamos cortando más. Vamos haciendo más que se nos vayan secando. Bueno pues yo voy a seguir poniéndole la goma eva a esto y ya os lo enseño. Cuando la botella como ha quedado ya todo terminado. Mirad. Me diréis eso verde que se ve. Es que lo he puesto casi cocho en verde. Para que ahora os explico lo que he hecho. Mirad. Teníamos colocado la cremallera. A partir de la cremallera ya hemos ido poniendo todos los trozos negros. Para que nos vaya haciendo como si fueran. ¿Veis? Como se van viendo. Se va viendo súper bien. Bueno pues por aquí. Por aquí. Ya a raíz de la cremallera. Y en la cremallera como la dejé un poco gofa. He ido metiendo para que se vayan viendo como si estuviera la cremallera abriéndose. Y se ven los engranajes. Yo creo que se ve perfectamente. Mirad. Verás que bien se ve. Y entonces pues mirad lo que he hecho con el verde. Tengo el aparatillo este. Y con esto he ido sacando los agujerillos. Porque si no pasa el redondelillo tan pequeño tan pequeño. Pues ya me diréis. Entonces la botella. ¿A dónde van todos los trozos? Como si fuera trozo con trozo. Como si fuera sordado. Va con un tornillo. Y le he querido simular. Como si fueran los trozos del tornillo. Del tornillo. Del tornillo de la... Es que no sé como... ¿Cómo se llama eso? Como tachuela o algo de eso. Y entonces pues he querido simular el redondelillo con eso. He querido simular eso. Que lo he puesto en verde para que lo veáis. Porque negro no... Apenas lo he ido a ver. ¿Sabes? Ahora ya. Solo. Nos queda. Ya pintarla de negro. Todo. Todo. Como antes. Con pintura. Con pintura en spray. En negro. En color mate. ¿Eh? Con brillo no la cojáis. Porque luego tenemos que darle los metalizados. Que sea un mate. Para que luego a pincel seco nos cojan muy bien los metalizados. Siendo brillo ya no los cogen tan bien. Pues... Mirad. Que guay. Yo creo que se va a quedar. Con todo eso se va a quedar chulo. Vamos a ver. Pienso yo. Hasta que no tengamos... La tengamos pintada y le vayamos dando. No sabemos como va a quedar esto. Con la cremallera me ha gustado mucho como se ha quedado la forma. Y los engranajes ahí metidos. Los he puesto de distintos colores para que lo vayáis... Para que todo no se vea negro y lo vayáis viendo. Ahora si lo tengo yo que pintar todo negro. Y vosotros cuando lo hagáis pues lo mismo. Se tiene que pintar todo negro para que luego... Para ir dándole a pincel seco todos los metales. ¿Vale? Pues ya está. Pues ahora ya la voy a pintar en color negro. Siempre la sacáis. Que estéis en un patio que haya al aire libre. Para darle spray. ¿Eh? Nunca dentro de casa. Que es un olor súper fuerte. Y... Y entonces pues ya te voy a poner unos cartones en el suelo o lo que... Y entonces pues le va a ir echando spray. Y... Ya está. Cuando esté con el spray ya seco. Y vamos a empezar a darle los reflejos en una pintura metalizada. El cocolo. Se lo vamos a dar en cobre. Hay que agitarlo muy, muy, muy bien. Aquí. Y tengo una bandejilla de estas depores. Hay que echar un poco, muy poco. Que esto es líquido líquido. Tened mucho cuidadito. Vamos a ir echándole un poquillo. Tiempo hay de echarle más y no hace falta. Y ahora con un pincel de estos. Que ahí me gusta una paletina de estas. Le vamos a ir dando la técnica del pincel seco. A esta no le vamos a dar patina ni nada. Solo directamente ya del negro. Solo le vamos a ir dando ya el cobre. Mojamos. Mira. Mojamos. Y... Secamos. Que vaya el pincel seco. Aquí quiero yo en esta botella que se vaya viendo más el negro. Esta la vamos a hacer diferente a como hicimos la dama Juana con la técnica del extinpan. Que le metimos una patina. Y esta quiero yo que vaya solo... Directamente del negro. Del cobre. Mira. Vamos otra vez mojando. Vamos secando. Para que no se quede ningún... Como no se quede bien. Se va quedando pasta lejón y eso ya no queda bonito. Le vamos a dar por todo. A los engranajes estos de... Los que hay en el centro. A la quemallera. A todo. Todo va a llevar el cobre. Y luego ya después dependiendo del cobre vamos a ir metiendo otros metales. Mojamos. Secamos. Y a pincel seco. Y vamos a ir dándole esta parte que nos falta. Seguimos mojando. Seguimos secando. Voy a meter aquí un poquito más los engranajes. Y la vamos a ir dando ahora ya nos queda el cuello de la botella. Y la vamos a ir dando ahora ya nos queda el cuello de la botella. Es como si estuviera mientras tengamos pintura en el pincel. No mojamos. Mojamos y secamos. Mira. Los puntos que se ven ahora y los trozos eh. Quiero que le demos más. Porque quiero que casi toda la botella vaya en el cobre. Ahora los engranajes para darle una poca de luz a los engranajes para que haya un contraste. Le voy a ir metiendo después la plata. Y la cremallera me gustaría darle un oro viejo. Vamos a echar otro poco que ya no tengo. Lo movemos al bote bien. Y vamos echando. Esto es que es líquido, líquido. Esta pintura es muy líquida. Mojamos. Y en la bandejilla vamos secando eh. Vamos. Tanto. 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 Se va viendo con más color. Me encanta la imitación de los metales, esta técnica me encanta, hay que ver que parece de verdad, al ser goma eva, que parece en realidad metales. Qué bonito está quedando, pues yo creo que ya no le voy a meter más el cobre, lo voy a dejar así, solo para que se noten los trozos de los trozos de metal y ahora lo que quiero hacer, le voy a ir echando, le voy a meter plata, le voy a meter plata solo a donde están los engranajes. Moveremos bien el bote, ahí este también, voló plata. Ahora no voy a poder abrirlo. Echamos un poco y vamos con otro pincel que tengo opacado, tengo uno de cobre, de plata y otro de oro. Vamos a ir dándole, solo le voy a dar a los engranajes, un reflejo. quiero que se vaya viendo el cobre, pero quiero que también se vaya viendo plata. que haya un contraste distinto y ahora lo que quiero hacer, la quemallera tengo un oro viejo, que es este, oro viejo y entonces al oro viejo este le voy a dar con un pincelillo y entonces lo que quiero marcar, todos los dientes de la cremallera que se queden en oro y la cremallera me parece a mí que también le voy a dar, que se vaya quedando para que no haga tres contrastes distintos. Ya veis, pues aquí hemos puesto, para que nos dé un poco de luz la plata al engranaje y ya veremos a ver luego a dónde van los puntillos, si voy pintando los puntos, los dejo tal cual o ya ver lo que voy haciendo. Bueno, pues ahora, porque esto ya es más pesadillo, es con un perfilador y pintando diente a diente de la cremallera. ¿Vale? Bueno, pues mirad la cremallera ya pintada, como se ha quedado, los engranajes y la botella en sí. Mirad que chula, que parecen de verdad, que está con remaches puestos, los trozos de, 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 como si fuera un escudo, como si fuera, queda chulísimo esta técnica. Me ha gustado mucho con los, le digo, con los botellos estos que he ido haciendo, se ha quedado muy, muy, muy original. Y ya está. Bueno, pues ya tenemos otro vídeo terminado y, y ya está. Si os ha gustado, pues animo a hacerla y, y hasta el próximo vídeo. Venga, muchos besitos.